Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar. Vamos a hablar, estamos Diego y yo en este webinar. Les vamos a hablar hoy en día sobre la línea de productos de MediaVision, que ya se presentó durante el entrenamiento que tuvimos en semanas pasadas, pero queremos hacer una presentación un poco más completa el día de hoy. ¿Qué tal, Diego? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente presentando los productos de MediaVision. Y bueno, vamos a ver si quieres la parte de introducción y a ver con qué nos encontramos. Perfecto. Sí, vamos a dividir esta presentación en tres partes. Primero yo voy a hacer una pequeña introducción de MediaVision, los productos que ellos tienen, hablar un poco más en detalle de las características. En la segunda parte, Diego va a hacer una demostración completa del Telestrator de MediaVision. Y al final vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. También es importante hacerles notar que siempre estamos grabando esta presentación para que aquellos de ustedes que no hayan podido asistir puedan después ver la presentación o compartirla con sus colegas. Si alguien no pudo asistir por razones de trabajo o lo que sea, puede después acceder a ella. Entonces, bueno, vamos. ¿Qué te parece si comenzamos, Diego? Sí, sí, cómo no. Perfecto. Vamos a hablar un poco de la línea de productos de MediaVision. Ellos tienen dos líneas principales. Una de ellas que es los Telestrators, que son básicamente pizarrones electrónicos, por llamarlo de alguna manera, para que sea un poco más entendible. Y también tienen una línea de conversores, que son productos sumamente interesantes. Vamos a hablar primeramente de lo que son los Telestrators. Tienen cuatro productos principales o cuatro modelos principales. El primero es el Point HD Broadcast, que es el modelo profesional para estaciones de televisión. Es la que usted contiene estaciones de televisión. Uno de los clientes principales, por ejemplo, es la BBC en Inglaterra, por ejemplo, y Sky, para que se den una idea. Y este ya es un producto más profesional que utiliza un Workstation, utiliza una tarjeta con entrada y salida de video. Y tiene también, usa pantallas táctiles. Después vamos a hablar un poco más de este tema. En segundo lugar, tenemos la versión de Point HD Trainer, que es una versión más para comunicaciones orientada a comunicaciones corporativas, para escuelas, para juzgados, para hospitales, etc. En realidad es un producto orientado más para la gente que necesita tener un producto más para presentaciones o entrenamiento o comunicaciones. Después, en tercer lugar, tenemos el Point HD Surface, que es en realidad la versión del Point HD Trainer, pero orientado a usarse en el Surface Pro de Microsoft, la tableta que tiene Microsoft para comunicaciones. Después, en cuarto lugar, tenemos un nuevo producto que recién fue terminado, que es el Point HD versión NDI, que es la versión de Point HD para Tricaster, para trabajar con el flujo de trabajo de NewTek de NDI, que es un producto sumamente interesante. Vamos a hablar un poco sobre las ventajas. ¿Qué ventajas tienen los Telestrators de la línea Point HD? Primeramente, una de las características más interesantes que yo veo en lo personal es que es una interfaz 100% configurable. ¿A qué me refiero con ello? A que el usuario puede configurar los botones, puede definir los botones que necesita y dónde los necesita, y puede grabar eso en sesiones que después pueden utilizar. De tal manera que pueden tener sesiones grabadas, por ejemplo, para noticias o para deportes. Y hablando de deportes, pueden usarlo para un deporte específico, pueden tener una sesión para fútbol. Y de tal manera que cuando los comentaristas, que son la persona que normalmente o los presentadores, que son los que normalmente van a usar el producto, quieren acceder a él, van a tener un menú sumamente sencillo, fácil de usar y que es familiar para ellos. No necesitan tener un software que va a tener un sinfín de opciones, con lo cual se va a complicar la operación al aire. Y pueden tener diferentes sesiones, como les decía, para diferentes aplicaciones, de tal manera que los menús o los botones se configuran automáticamente de acuerdo a la sesión. También tenemos un set de herramientas muy completo que podemos usar para diferentes aplicaciones. Dependiendo de la aplicación va a ser el set de herramientas que nosotros vamos a usar. Tenemos también otra herramienta interesante que es control de VTR. Tenemos en realidad dos funciones de esto. Por un lado tenemos el control de VTR externa, que podemos realmente controlar una VTR físicamente a través de la interfaz RS422. O podemos también controlar, tener el control de una VTR virtual. De tal manera que podemos tener clips grabados en disco y reproducirlos y tener todo el control de reproducción de esos clips. Tenemos también soporte para pantallas táctiles. Obviamente se recomienda usar los Telestrators con pantallas táctiles. Y hay diferentes modelos de pantallas táctiles dependiendo del tamaño y de las funciones que se tengan. Pero cualquier modelo en realidad que sea compatible con Windows lo podemos usar. También tenemos en cuanto a las entradas y salidas, vamos a tener múltiples opciones dependiendo del modelo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el Point HD Broadcast, vamos a usar tarjetas de entrada y salida de video profesionales que te van a dar entrada y también van a tener salida de fill y key. Pero por ejemplo, las versiones del Point HD Trainer, que en realidad es más para otras aplicaciones más de comunicaciones corporativas, comunicación audiovisual en general, no vamos a necesariamente tener que usar una tarjeta profesional. Probablemente vamos a usar la salida HDMI del laptop o vamos a usar también entradas de video a través de conversores. O en el caso del Point HD NDI, vamos a usar las fuentes de IP que tengamos disponibles en el flujo de trabajo de NewTek. Y también las fuentes de video, pero también las salidas vamos a salir también por IP. Entonces, dependiendo del modelo de Point HD van a ser las opciones de entradas y salidas de video que vamos a tener disponibles. Hablando en general de requerimientos de equipo, tenemos digamos que tres versiones de equipos que podemos usar. Podemos estar usando un workstation, podemos estar usando un laptop o una tableta o podemos usar el Surface Pro de Microsoft. Entonces, tenemos digamos que tres equipos diferentes, pero a nivel general, en cuanto a requerimientos, se necesita tener un procesador Intel, sean de seis núcleos o superior. Se recomienda, y esto es muy importante, tener una tarjeta gráfica NVIDIA de la línea GeForce con dos gigabytes, que eso es lo recomendable. Pero, si no, dependiendo del laptop o de la tableta, pueden usar como mínimo un gigabyte. Porque este software usa mucho la parte gráfica. Entonces, sí es importante tener una tarjeta gráfica potente. Si vamos a usarlo con un workstation, en el caso del point HD broadcast, vamos a necesitar, para entrada y salida, una tarjeta Blackmagic, la 4K Extreme, que podemos usarla para entradas y salidas. Como les decía, tiene entradas de video y tenemos también salida de Philly Key. En cuanto a requerimientos de memoria, se recomienda tener 16 GB de RAM, pero como mínimo podemos trabajar con 8 GB. Las versiones de Windows que podemos usar pueden ser Windows 7, 8 o Windows 10. Y pueden usar, o se recomienda más bien, usar una pantalla táctil, que es la aplicación típica. Pero, no necesariamente tenemos que usar una pantalla táctil. Podemos usar el mouse, pero obviamente, para fines prácticos, necesitamos tener una pantalla táctil para que sea un poco más visual el uso. Y sobre todo, para cierto tipo de aplicaciones, por ejemplo, noticieros, estado del tiempo, etc. El presentador va normalmente a estar usando la pantalla táctil. No es práctico usar el mouse. Hablando un poco de clientes, para que ustedes conozcan, y MediaVision, y MediaVision es una empresa que ya tiene bastantes años en el mercado. Es una empresa inglesa. Ellos tienen una base instalada muy importante de clientes, mayormente en Inglaterra y en Europa. Pero para que sea una idea del tipo de clientes que lo están usando, uno de ellos es la BBC, otro de ellos es Fox News, Sky, Showtime, SBS, y otros clientes. Tiene una base instalada muy completa. De hecho, en el site de MediaVision, ustedes pueden buscar videos, y van a ver muchos videos. Tiene una base de videos donde ustedes van a ver aplicaciones reales con clientes, como la BBC, como Sky, que lo están usando en la vida diaria para deportes. Entonces, ahí pueden darse una idea muy, muy clara de cómo lo están usando y quién lo está usando. Y sobre todo, si tienen algún cliente que les esté preguntando quién está usando, cómo lo están usando, pueden acceder a él. ¿A quién le podemos vender Point HD? Va a depender un poco del modelo o de la versión del producto para ver a quién le podemos vender el producto. Pero a nivel general, para darnos una idea, el Point HD Broadcast definitivamente está más orientado para estaciones de televisión. Y dentro de una estación de televisión, cualquier aplicación. Puede ser noticias, puede ser deportes, puede ser estado del tiempo, puede ser programas de finanzas, puede ser cualquier aplicación gráfica que necesite una estación de televisión. Y si se fijan, hoy en día es muy común, muy pero muy común en estaciones de televisión, sobre todo en noticieros y este tipo de programas, usar pantallas táctiles grandes, ¿no? De 80 pulgadas, por ejemplo, donde los presentadores hacen, vamos, anotaciones directamente sobre la pantalla táctil, ya sea para, por ejemplo, para los resultados de las elecciones o cuando están haciendo comentarios sobre deportes, etcétera. Se está haciendo muy popular. De hecho, Diego les está poniendo un video, si lo ven, en la salida del viewer, están viendo un video de una aplicación típica, por ejemplo, ¿sí? De deportes, donde lo están usando precisamente dos presentadores directamente sobre una pantalla táctil grande, ¿ok? Pero va a depender un poco de la aplicación que quiera el cliente. Porque hay clientes que usan, por ejemplo, pantallas más pequeñas, de 22 pulgadas, de 12 pulgadas, etcétera. O la misma pantalla, por ejemplo, del... También tenemos, en el caso del Point HD Trainer y la versión para Surface, clientes como corporaciones para entrenamientos a nivel corporativo, las escuelas, y las escuelas no solamente para la parte de los maestros, o sea, de enseñanza, sino una aplicación muy fuerte son los deportes, los equipos que tienen las mismas escuelas. Y escuelas desde escuelas primarias, secundarias, preparatorias o universidades, que en los equipos necesitan los entrenadores tener una herramienta visual para enseñar a los alumnos, ¿no? Revisar las jugadas de lo que aconteció en partidos pasados, o revisar, por ejemplo, los equipos rivales, ¿sí? Qué es lo que están haciendo, cómo están, etcétera. Gobierno, también, hospitales, tribunales, etcétera. Hay muchas aplicaciones de este producto. De hecho, Diego, durante la demostración les voy a mostrar un poco más en detalle algunas aplicaciones muy puntuales. Y en el caso del Point HD de la versión NDI, es, digamos, como les decía, el equivalente a la versión broadcast, pero trabajando en el flujo de trabajo de NewTek. Entonces, cualquier cliente que use el flujo de trabajo NDI va a poder usarlo. Estaciones de televisión, el productor, es gente que hace producción de deportes, escuelas, etcétera. Entonces, digamos que, a grosso modo, este es el espectro de clientes a los que les podemos vender. Pero, yo les recomiendo tener la versión del producto, instalarlo, tenerlo en una laptop o en una Surface y mostrarlo directamente a los clientes. Vamos a hablar ahora de los conversores. De hecho, InmediaVision diseñó una línea de conversores específicamente como complemento para los telestrators. Porque InmediaVision, el fuerte de ellos, es la parte de telestrators, ¿sí? Y otra serie de productos. Pero, como muchos clientes les empezaron a preguntar por soluciones para trabajar con laptops o trabajar con tabletas, el limitante que tienen, como sabrán, en las laptops o en las tabletas, es las entradas que tengamos de video. Entonces, para, por ejemplo, conectar una cámara o una fuente de video en SDI a una laptop o a una tableta, es muy difícil. No existe porque esos equipos no tienen ranuras y no podemos usar. Entonces, ellos diseñaron tres conversores que complementan perfectamente esta línea. Uno de ellos es el Playzone HD, que es el conversor de HDMI a USB 2. Tenemos el Playzone HD, que es otro conversor, pero es de SDI a USB 2. Y por último, tenemos el conversor Playzone HD, que es de video compuesto a USB 2. La primera pregunta que ustedes harán es, ¿por qué USB 2 y no USB USB 3, por ejemplo? Esa misma pregunta se la hicimos a la gente de MediaVision. La respuesta es muy simple. Lo hicieron por compatibilidad completa. De tal manera que estos conversores, nosotros los conectamos a un computador y no necesitan drivers. Ustedes lo pueden conectar directamente y va a reconocer el conversor como una cámara web, como si fuera una webcam. De tal manera que podemos acceder a él inmediatamente. O en el caso de una tableta, el mismo caso. Entonces, es muy práctico en ese sentido. Entonces, es mucho más fácil hacer la instalación usando este tipo de interfaz. Y aparte, USB 2 es un estándar universal que lo utilizan todas las plataformas, tanto Mac como PC como Linux. Entonces, es muy práctico. Ahora, tiene limitaciones y tiene limitaciones en cuanto al ancho de banda. En el caso de USB 2, por ejemplo, nosotros, en el caso de video, lo máximo que podemos mandar, corrígeme si me equivoco, Diego, es 720p, ¿no? Así es, correcto. Lo que termina, ¿para qué están apuntados, como explicaba Ricardo, estos conversores? Sobre todo, por ejemplo, si estamos usando la solución de Telestrator, nos da una entrada de video en el laptop para usar como fondo de video para hacer todas nuestras anotaciones. De manera que no importa si tenemos el video a Full HD entrando por ese día al computador, para mostrarlo en la pantalla del Telestrator, se va a escalar a 720p. Lo que nos resulta igual suficiente para hacer las anotaciones y todo lo demás. Pero es una solución, como decía Ricardo, muy extendida y podemos usarlo en laptops, en tabletas y demás. Esa es la idea de los conversores de este tipo. Sumado a eso, podemos usarlo en soluciones como Skype, como Google Hangouts, como fuente de video. Esa también es una alternativa de estos conversores, no solo para el Telestrator. De manera que ustedes pueden, muchos se preguntan a veces, llevo mi cámara profesional SDI a una entrevista, ¿cómo salgo por Skype? Bueno, es simple, conectan el SDI a un conversor de estos, salen por Skype a 720p, que de hecho es lo que soporta Skype para transmisión. Así que están cubiertos por ese lado. Exacto. Y bueno, ahora que mencionaste Skype, Diego, una aplicación típica es, por ejemplo, muchos clientes de televisión, la gente de televisión, normalmente tiene, por ejemplo, para cubrir las noticias, tiene sus reporteros en diferentes ciudades, en diferentes países, inclusive, normalmente ellos llevan una cámara profesional de hombro para cubrir las notas. Pero, en la mayoría de los casos, ellos usan su laptop para hacer los reportajes, ¿no? Directamente conectarse vía Skype con la televisora y hacer la nota directamente. El problema de eso es que, obviamente, las laptops vienen con cámaras, sí, cámaras web muy básicas, muy simples. Y una pregunta que nos hacían mucho es, si hay forma de conectar la cámara profesional de hombro que tiene salida SDI a la laptop que tienen, de tal manera que puedan usar esa cámara para Skype. Entonces, la solución es muy simple. Usan el conversor, ¿sí? De SDI a USB 2 y el cliente, de esa manera, puede usar una cámara profesional de hombro para usarla con Skype. Y ya tienen todos los controles profesionales de una cámara, ¿no? Que una cámara web no tienen. Entonces, esa es una de las cosas importantes. Y hay un sinfín de aplicaciones de los conversores. Como les decía yo, la idea original de E-Media Vision era diseñar estos conversores... con diferentes aplicaciones como Wirecard, lo pueden usar para lo que ustedes quieran. O con una fuente de video en una laptop que después puedan usar para NDI, en el caso de Tricaster, ¿no? Por ejemplo, usando las aplicaciones de NewTek. En fin, hay múltiples aplicaciones para estos conversores. Vamos, voy a cerrar ya la parte de mi presentación, hablándoles un poco de las promociones específicas que logramos negociar con la gente de E-Media Vision para América Latina, de tal manera que ustedes lo tengan presente. Tenemos el software, la versión Point HD Broadcast, que vamos a tenerla en $2,995 dólares. El precio de lista, para que ustedes se den una idea, es de $4,995 dólares. Entonces, vamos a tener específicamente para América Latina un precio de lista de $2,995 dólares hasta el 30 de septiembre del 2016. En el caso del Point HD NDI, en todas las compras que se hagan hasta el 31 de agosto, se va a tener un 10% de descuento extra. El precio de lista, para todos aquellos que todavía no tengan la lista de precios de E-Media Vision, de Point HD NDI, es de $995 dólares. Quiere decir con ello que van a tener un 10% extra hasta el 31 de agosto. Otra cosa importante, para los que quieran tener un demo, ustedes pueden usar, Diego les puede mandar el enlace y descargar el software. Cuando ustedes instalan el software, les trabaja en modo demo por 30 días. Pero a los 30 días se expira. Si ustedes quieren tener una versión NFR que sea totalmente activada y que puedan estar demostrándolo nada más por 30 días, pueden comprarlo. Entonces, pueden comprar, ya sea la versión de Point HD NDI o la versión de Point HD Trainer, NFR por $350 dólares. Y de esa manera tienen una licencia permanente que pueden estar usando para demostraciones. Esa es cuestión de que ustedes indiquen cuál quieren, si la versión NDI o la versión Trainer. Todo depende si lo van a usar en el flujo de trabajo de NewTek o lo van a usar para aplicación general. También vamos a tener en promoción los conversores, como lo han visto muchos de ustedes, ya en la lista de precios, el Playzone HD, tanto el HDMI como el SDI a USB 2 por $299 dólares en lugar de $399 dólares. En otras palabras, tienen un descuento directo de $100 dólares sobre el precio de lista. Y sobre eso aplican sus descuentos normales. Eso va a estar vigente hasta el 30 de septiembre. Y por último, el conversor Playzone HD de video compuesto a USB 2, en lugar de $199 dólares lista, va a estar en $149 dólares. Entonces, les recomiendo que compren varios para tener en el stock. Créanme que estos productos son muy útiles. Cuando ustedes vayan a colocar alguna orden, les recomiendo que piden algunos para que tengan porque son muy útiles. Hay clientes que van a pedirlo. Por ejemplo, una idea que creo que se les había comentado en Miami, pero pueden recomendar a ingenieros de las televisoras, de las productoras, que tranquilamente pueden usar un conversor SDI, USB 2 SDI, con una tableta con Windows, y poder usarlo como para ingestar señales y como probador de señales y como monitor en la propia televisora. Es algo muy simple, que con una tableta con Windows funciona, y de esa manera tienen un monitor SDI móvil para usar en cualquier lugar. Es algo que pueden recomendar como proyecto de venta a los ingenieros. Exacto. No, hay múltiples, múltiples usos, ¿no? Que para la parte educativa, por ejemplo, para los clientes que tienen, por ejemplo, la parte educativa, ¿no? Por ejemplo, un profesor o el entrenador puede usar su laptop, una laptop normal, conectar el conversor, ya sea el de HDMI o el de SDI, en su laptop, de tal manera que puede acceder a una fuente de video. Su laptop, la salida, por ejemplo, HDMI, la conecta a un proyector, y puede estar dando la clase directamente usando, y obviamente muchas de las laptops de hoy en día ya vienen con pantalla táctil. Entonces, usando esos conversores junto con ese computador y el Point HD Trainer, tiene una solución de muy, muy bajo costo para la parte educativa, por ejemplo. Entonces, aplicaciones hay muchas. Es cuestión de que ustedes se lo muestren a los clientes y lo tengan en mente, y de esa manera van a ver que se va a generar demanda, independientemente de las aplicaciones que se tengan con la línea de Telestrators. Entonces, bueno, con esto yo voy a dejarla, Diego, voy a dejar que switche la pantalla para que nos vamos directo desde Miami hasta Buenos Aires para que haga el cambio, y Diego nos va a hacer ya la demostración, ¿sí?, de Telestrator, del Point HD, para que ustedes ya lo vean un poco más en detalle y se den una idea ya cómo funciona, que eso es bien, bien importante. Bueno, gracias, Ricardo. Lo primero que queremos explicarles antes de empezar es que ustedes están viendo en un monitor, la pueden ver a Kiki con un escenario normal de NewTek. Esa imagen que están viendo va hacia ustedes a través de una conexión como webcam, ¿no? Están recibiéndola con un video bastante fluido, en donde pueden ver la salida de video de un Tricaster. ¿Cuál es la cuestión? Es que tenemos una diferencia. O sea, ese video lo van a recibir antes, aunque parezca mentira, van a recibir antes ese video que lo que yo voy a mostrarles en la interfaz del mismo Point HD. Entonces, queremos ponerlo sobre aviso porque voy a estar hablando de algunas cosas y tal vez se adelanten ahí. Si les molesta, lo que pueden hacer es mover, cerrar o achicar esa imagen de webcam que reciben en GoToMeeting. Entonces, sí, como les decía, porque vamos a tener también un monitorcito de program, del mismo Point HD en la misma interfaz, no con tan buen refresco, pero por lo menos van a poder ver también la salida. Así que dicho esto, vamos a comenzar. No pretende ser un training, más vale lo que queremos hacer es mostrarles las aplicaciones básicas del Telestrator. Point HD es más que un Telestrator o un pizarrón para deportes. Tiene una cantidad de aplicaciones y vamos a mostrarles algunas hoy. Antes los pongo sobre aviso de qué se trata esto que ven acá, que es la pantalla de bienvenida del Point HD. Primero, la opción de cargar una escena, lo que les decía Ricardo. La escena lo que les da es al presentador, a la persona que va a estar mostrando esto, que puede ser probablemente como era en el video que veíamos hoy, un simple periodista que está usando botones para cumplir determinadas funciones. Bueno, eso lo voy a cargar en base a una escena específica que tengo previamente grabada. La función de editar, la escena me permite trabajar sobre una escena ya creada y hacerle modificaciones. Y ya luego, la escena nueva me va a permitir trabajar con un set de herramientas desde cero. Lo que voy a hacer ahora es darles una entrada, creando una escena y mostrándoles una revisión muy rápida de qué se tratan las herramientas. Antes les voy a mencionar de qué se trata también el tema de las secuencias. Cargar o crear secuencias implica juntar varias escenas en una secuencia de escenas para luego disparar desde el vivo. O sea, que le puedo dar al periodista que está trabajando con la pantalla táctil una secuencia de escenas que pueden ser policiales, clima, deportes, y él va a ir switcheando por esas escenas desde la secuencia. De eso se trata la secuencia, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a crear una nueva escena. Voy a darle un nombre cualquiera. Vamos a ponerle demo1. Ingresamos, y esta es la interfaz de PointHD. Para ponernos en... Esto no es lo que ve el periodista cuando va a trabajar con el software. Esto es lo que ve el diseñador que va a preparar la interfaz para el periodista. Esa es la idea. Cuando creo algo, lo que hago es decirle, ok, ¿qué entrada de video voy a usar? Tengo una cantidad, puedo usar ninguna entrada de video. Video en vivo, tranquilamente puedo estar con la versión Broadcast, ingresando video a través de la placa. Una imagen fija. Una capturadora, como podría ser uno de los conversores HDMI o SDI. Un player, ¿no? Un player que ya lo vamos a ver, vamos a ver ejemplos. Una fuente de video a través de la red. Puede ser, viene de internet esta fuente. O una fuente NDI. Vamos a comenzar por la última opción, una fuente NDI. Voy a desplegar y voy a recibir la fuente CNDi. Me está descubriendo, con la hermosura de NDI de descubrir fuentes en la red, me está descubriendo todo lo que yo tengo en la red y pudiera estar usando como fuente de video. Puede usar el VLC, automáticamente lo pone como fondo. Puede usar la entrada del mini, que en este caso es una cámara. Puede usar la salida de Tricaster, ¿no? Tranquilamente. Si elijo esa salida y hago modificaciones en Tricaster, voy a ver esas modificaciones aquí en la interfaz del Point HD. Pero la idea es que luego el presentador, que está en el piso, reciba la señal NDI del Output 1 de ese Tricaster. ¿Verdad? Fíjense lo interesante, lo versátil que es poder trabajar con este tipo de fuente. Bien, una vez que determine el fondo, la fuente, vamos a elegir otra para que no nos moleste tanto el set. Vamos a elegir tal vez la entrada de esa cámara. Entonces, una vez que elegí el fondo que voy a usar, tengo aquí una cantidad, vamos a empezar con estas herramientas, una cantidad de herramientas que puedo disponerle a la persona que va a hacer la presentación. Primero, la barra de este rectángulo gris que tienen aquí abajo va a pasar a ser la barra de herramientas y puedo disponerlo de forma horizontal o vertical o liberarla, simplemente dejarla libre. Puedo cambiarla el tamaño, hacerla más grande para que los botones sean más grandes y puedo también aumentar el número de herramientas presentes en esa barra. Una vez que lo activo, tengo ya el preset de la barra como va a ser. Luego, tengo una cantidad de herramientas para empezar a colocar en esa barra de herramientas. La más común es la de dibujo, la herramienta de dibujo, pueden ustedes crear varios tipos de perfiles, simplemente haciendo clic, cambiando el color que van a usar. Por ejemplo, vamos a cambiar el color, vamos a poder también cambiar el tamaño. Fíjense que tengo un previo que me permite ir viendo el tamaño aquí a la izquierda. Es muy, muy configurable. Puedo darle un borde, si pueden ver, puedo aplicarle una textura a ese borde, un gráfico. No voy a hacerlo ahora, pero fíjense las opciones. Tengo una cantidad de opciones para habilitar que pueden ir configurándose de manera que tenga una herramienta de dibujo completamente distinta. Ahora, cuando agrego otra herramienta de dibujo, voy a tener, en este caso, una, dos tipos de modos de dibujo, porque eso lo fui creando para que mi presentador, llegada la ocasión, tenga herramientas disponibles. Y empezamos a hablar, ya luego de, por ejemplo, flechas. Fíjense que si hago modificaciones, también tengo opciones para modificar. Aquí, desde este menú, puedo trabajar con el tipo de flecha y otra vez, todas las opciones. Y puedo crear distintos tipos de flecha. Flechas curvas o gráficos. Fíjense, la ventaja de contar con gráficos, que los puedo personalizar, porque, de nuevo, voy a configurar esta herramienta y tengo la opción de agregar distintos tipos de gráficos, el gráfico que quiera. Si quiero agregar aquí, por ejemplo, esto, como un gráfico, listo, lo agregué. Y ahora, cuando elija, entre mis gráficos, voy a tener un gráfico agregado. Empiecen a imaginarse la cantidad de herramientas que pueden darle a la persona, al periodista, que está mostrando esto, simplemente configurando con un buen diseñador que configure todo esto, ¿verdad? Y estamos empezando con las herramientas. Luego tengo, por ejemplo, Spotlight. Spotlight permite trabajar con una sección iluminada de mi pantalla. Muy, muy útil. Luego tengo, por ejemplo, herramientas como líneas partidas. Un punto, si elijo la herramienta, elijo la herramienta, elijo un punto, elijo otro. Y automáticamente tengo la animación de dos puntas de flecha con una línea. Esto me sirve para marcar determinadas formas. Vamos a agregar otra herramienta, por ejemplo, botones de animación, de ángulo. Son cosas muy, realmente muy útiles. O zoom personalizado. Por ejemplo, el ángulo. Marco un punto, marco otro, me crea un ángulo y voy a poder medir ese ángulo. Aquí me da la medida. De nuevo, puedo configurar los colores, el tipo de letra, todo. Lo mismo con el zoom. El zoom, voy a hacer zoom sobre esta parte, ¿verdad? Esta es una herramienta de zoom, pero también tenemos un zoom global que está presente en todas las escenas. Y ese zoom va a permitir marcar una sección directamente en el video en vivo, en el video NDI que viene de la cámara. Y usar esa herramienta de zoom para hacer un highlight de una determinada parte de la imagen. Eso también termina siendo una herramienta muy útil. Luego puedo dibujar sobre esa parte. Siguiendo con las herramientas, tenemos herramientas más avanzadas como las de equipo, perspectiva. Todo esto ahora lo vamos a ver en los ejemplos. La herramienta de off-site también la vamos a ver en los ejemplos. Como les mencionaba Ricardo, el control de VTR, podemos aplicarlo para controlar VTRs conectadas por RS-232 o 422. Podemos borrar herramientas si no nos gustan las herramientas que elegimos, ¿verdad? Y podemos elegir otras, dibujar círculos, botones HTML. ¿Por qué? Porque le podemos dar al presentador la posibilidad de presionar un botón y dirigirse a una página web. Podemos configurar esto desde aquí. Podemos configurar este botón, ¿verdad? Y vamos a colocar la URL a partir de un archivo de texto y podemos permitir que el presentador se dirija, por ejemplo, a Facebook, ¿no? Simplemente haciendo clic en este botón. Ya luego van a ver cómo la interfaz se simplifica cuando corremos la escena cargada, ¿verdad? No tienen que disponer todo este set de herramientas para el presentador. Esto es para el diseñador. Todo lo que estamos viendo es para el diseñador. Luego tenemos una herramienta muy útil que la vamos a ver en los ejemplos y me gustaría mostrárselas, que es el Flow. ¿Se acuerdan del Cover Flow de Apple que compró una pequeña compañía que disponía las carátulas de los vinilos y de los CDs en una imagen como que se podía ir corriendo de manera táctil? Bueno, Point HD hace lo mismo, simplemente ustedes tienen que elegir desde el disco duro, ¿no? Una carpeta. Vamos a elegir una carpeta que tenga, por ejemplo, distintas imágenes. Puede ser esta, ¿no? Esta carpeta. Abrimos. Y automáticamente Point HD me detecta cuántas imágenes tengo en esa carpeta. La selecciono. Y ahora cuando el operador, el presentador, seleccione la herramienta Cover Flow, Swift Flow, que es el nombre de Point HD, puede disponer la imagen que quisiera, hacer clic y usar esa imagen como punto para los dibujos. Ya a partir de acá, puede empezar a trabajar con sus dibujos, hacer determinado tipo de modificaciones sobre la imagen. Si quiere cambiar, puede el mismo presentador, desde la misma interfaz, ir cambiando, ir eligiendo estas imágenes. La diferente cantidad de cosas que ustedes pueden lograr con esta herramienta. Por ejemplo, un presentador con una pantalla táctil en el estudio, podría estar mostrando páginas, las carátulas de los periódicos diarios, día a día, en base a estas, y hacer anotaciones en esas carátulas, ¿no? Con sus propias herramientas, marcando con un spot, puntos interesantes para ir viendo, una cantidad de, haciendo zoom en otras secciones, una cantidad de opciones. Bien, lo que queremos mostrarles, para que se den una idea de cómo aplicar estas herramientas, es algunos ejemplos. Voy a cerrar ahora la escena nueva y voy a cargar algunos ejemplos que nos van a permitir movernos en algo que no les mostré y que resulta interesante. De nuevo, vamos a la escena nueva, porque tiene que ver con lo que viene a continuación. El hecho de poder usar como fuente de entrada un player, un AVI player, me da la posibilidad de elegir un clip de video, ¿verdad? Me da la posibilidad de elegir un clip de video, vamos a buscar en el disco algún clip, aquí tengo por ejemplo un clip de video, y este clip lo puedo disponer como una opción para el presentador, ¿verdad? Y una vez que tengo el clip de video, puedo empezar a dar play, hacer todos los movimientos, ir cuadro a cuadro, pero esto lo puede disponer el mismo presentador. Entonces, vamos a cerrar y vamos a abrir una escena que nos muestre lo que podríamos hacer con este clip. Esta es la escena, esto es lo que vería, esto es lo que vería el propio presentador una vez que... Y déjenme switchear en el tricaster a la fuente de video del Point HD. Lo que están viendo ahí es la salida, lo pueden ver también en el monitor pequeño, hay una ventanita que la voy a tratar de agrandar un poco, que es un previo local del Point HD. Ese previo local del Point HD les da a ustedes el feedback sin tener que irse al propio tricaster, porque en el tricaster estoy recibiendo esta señal del Point HD y puedo disponerla en cualquier entrada del tricaster. Entonces, esta es la versión avanzada o ya dispuesta para el operador, ¿no? Para el operador que va a trabajar sobre el clip de video. Entonces, el operador está en el piso, corre el clip y aquí empieza a hacer sus anotaciones. Por ejemplo, dibujos o si quiere trabajar con flechas, entonces empieza a trabajar con sus propias flechas, ¿no? Aquí, puede trabajar con círculos para marcar áreas, ¿no? Puede trabajar con nombres ya predeterminados de los equipos, o puede trabajar con listas o con gráficos, diciendo, ok, este es el jugador 1, puede usar nombres para determinar esos gráficos, porque como vimos hoy, el gráfico puede ser cualquier gráfico que ustedes deseen. Puede incorporar el nombre, es el nombre del jugador, su posición en el campo, o lo que quisiera hacer. O puede trabajar con dibujos personalizados, trabajar con sus propios trazos, con curvas, ¿verdad? Trabajar con sus propias curvas ya pre-hechas. Estas curvas son, como van a ver, los gráficos, tanto de las líneas de las curvas, pueden ser también personalizados. Tenemos algunos ejemplos de eso. Y vamos a ir viendo ejemplos. Entonces, entiendan que esto, por ejemplo, les puede servir, hago play, tengo hasta el audio del clip, trabaja con distintos tipos de archivos, MP4, todo lo que soporte el computador como códex, los carga la aplicación, es muy, muy interesante lo que hace. Trabajan con puros cuadros, pueden ir trabajando con los propios cuadros, hacer dibujos, sobre el mismo clip, limpiar, seguir, seguir a próximas, aquí mismo, otra vez detener, preparar nuevamente la nueva jugada, y seguir mostrando. Y todo esto, como verán en el monitor de program, está saliendo en vivo al Tricaster como fuente en EDI. Entonces, que ustedes en el piso no necesitan más que una conexión de red, no necesitan llevar ni SDI ni nada al presentador, sino colocarlo en la misma red que el Tricaster, tener el Telestrator y están recibiendo y enviando información de video con gráficos. Vamos a cargar otro ejemplo, porque deportes es bastante común, ¿no? Normalmente los Telestrators se usan para deportes, para análisis. Vamos a abrir algo que tiene que ver con gráficos. Ricardo les mencionaba el hecho de contar con gráficos para elecciones, para poder dibujar, poder colocar información. Y la ventaja de poder elegir distintos tipos de gráficos desde alguna carpeta. Entonces, puedo colocar una carpeta con alguien que me envíe los gráficos a esa carpeta y recibirlos automáticamente en el Telpoint HD Telestrator. De esta manera, puedo trabajar nuevamente sobre ese gráfico. Puedo trabajar con secciones, nuevamente spots, indicar a mis televidentes todo lo que puedo ir haciendo normalmente. Bueno, lo voy a lograr con las mismas herramientas y enviando en vivo esto, ustedes van a poder ver a la salida del Tricaster. En el Tricaster puedo hacer las composiciones que quiera porque es una fuente más de video. Si quisiera colocar esa fuente a un presentador adicional en cámara, también puedo hacerlo. El Tricaster me da todas esas posibilidades. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, veamos... Tengo un ejemplo de mapas. Bastante simple. Entonces, nuevamente, el mapa me va a permitir cargar imágenes. Estas imágenes que tengo aquí, puedo determinar distintas imágenes, trabajar con un área determinada, marcar esa área. Fíjense la cantidad de herramientas que tengo, rectángulos. Aquí tengo una para conectarme a la web. Gráficos que me van a permitir marcar puntos. Gráficos, nuevamente, los gráficos son personalizables. De manera que puedo ir trabajando con todo esto, colocando nombres y fotos, imágenes. Tengo algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, en la escena de... Creo que tengo una escena por aquí bastante interesante de policiales. Esta escena de policiales, lo que hice fue trabajar con el flow. O sea, imágenes... Fíjense que tengo una cantidad de imágenes que puedo usar. Por ejemplo, para medir, ¿no? Aquí, de esta lista, puedo medir con un marcador. Puedo tener para tomar mediciones. Luego, puedo cambiar la imagen. Puedo elegir del flow otra imagen diferente. Vamos a ver aquí, por ejemplo, de un incidente que se dio en alguna sección. Y quiero reportar esto como... Creo que por aquí tengo alguno... No sé si recuerdan los que estuvieron en el Reseller Training, en este área del hotel. Puedo trabajar con gráficos. Aquí, había personas que puedo... Como cargué los gráficos, puedo incorporar estos gráficos. Algunos por ahí los van a identificar. No sé si tengan... Pero esto está personalizado. De golpe. Pero esos son criminales buscados, ¿no? Sí, de hecho, en un momento, creo que hay que reportar. Hubo un llamado, ¿no? Que estaban haciendo disturbios en estos lugares. Y entonces, bueno, fíjense que esto puedo nuevamente trabajar en base a este tipo de información. Fíjense que puedo ir cambiando las imágenes. Puedo nuevamente colocar gráficos, ¿verdad? Aquí tengo varios interesantes buscados por la... Y por los personajes muy buscados por la policía. Sí, claro, claro. Acá en Miami hicieron muchos destrozos, ¿eh? Sí. Imagínense todo lo que pueden disponer para su propio... Para el presentador que está trabajando con esto, ¿verdad? Puedo trabajar con los propios gráficos y darle al presentador la posibilidad de mover, hacer clic y mover esto, ¿no? Mover áreas, limpiar, mover gráficos y todo esto de manera completamente interactiva. También, como pueden ver, trabajan con distintas imágenes de fondo, ¿no? Aquí tengo... Aquí tengo, por ejemplo, podría trabajar con gráficos de distinto tipo, ¿no? Y haciendo una... Usando imágenes personalizadas. De nuevo, ustedes no necesitan estar aprendiendo la interfaz, sino que, como les mostrábamos, una vez que le crean la interfaz de botones al presentador, el presentador ve la lista de botones, la lista de imágenes, elige, por ejemplo, en una aplicación de medicina, ¿eh? Ustedes la preparan para con simplemente, por ejemplo, gráficos personalizados, ¿no? En donde pueden, en base a esos gráficos, hacer determinados tipos de marcaciones. Pueden trabajar, obviamente, dibujando también, ¿no? Pueden trabajar con Zoom, con la herramienta de Zoom. Fíjense esto para aplicaciones, por ejemplo, médicas. Estamos viendo imágenes que podemos cambiarlas desde aquí. Estamos viendo imágenes, pero podría ser el mismo video que viene desde la cámara, HDMI, SDI, que ingresa, y podría estar trabajando con Zoom sobre ese video, indicando determinado tipo de funciones. Una persona en la sala de operaciones, pero otra haciendo las indicaciones para los alumnos. Imaginen la cantidad de aplicaciones que tenemos para esto. Creo que tengo algún ejemplo también, aunque nosotros todos como resellers vendemos material para titulación, pero muchas veces necesitamos herramientas más simples para lo que respecta a colocar información, por ejemplo, de la formación de los equipos y trabajar con una herramienta como esta que me permite elegir la imagen que voy a colocar para la formación 100% personalizable. Eligen la herramienta, por ejemplo, Team, y automáticamente despliegan la formación. Podrían incluir, como les mostré antes, las fotitos de cada uno. El diseñador va a crear esta personalización y luego podría empezar a trabajar con marcaciones, indicando determinada tipo de función de cada jugador para que el televidente pudiese estar viendo esto en la previa de un match de fútbol. Es muy, muy interesante. Luego también tengo listas que puedo trabajar con ítems solitarios, ítems únicos. No el equipo completo. ¿Para qué? Para que el presentador pueda ir diciendo, bueno, vamos a ir trabajando con este jugador aquí, este otro aquí. Aquí puedo determinar que ese jugador quede fijo, se vea o se quite cada vez que va a hacer clic. Entonces el presentador lo que hace es va a empezar a hablar sobre este jugador de forma determinada, luego sigue con el otro y así. Tenemos una función muy interesante que se puede aplicar también al clima. Fíjense este ejemplo bien típico del presentador. Tenemos a Kiki en imagen, pero imaginen que tiene una pantalla táctil, ¿verdad? La pantalla, Kiki está trabajando en la pantalla táctil y esa pantalla táctil tiene herramientas. Por ejemplo, esta lista la he personalizado con gráficos que indican que, por ejemplo, aquí vamos a tener el día soleado. Vamos a tener aquí a la derecha tormentas, por aquí. Aquí vamos a tener algunas nubes, va a estar soleado tal vez por aquí. Y ahora puedo empezar a trabajar, como les decía, con curvas o con gráficos completamente personalizados. Fíjense, este gráfico es animado. Lo que hice fue trabajar un poquito más, prepararlo para que tuviese esa posibilidad de estar animado. Puedo trabajar con este tipo de gráficos fijos o con curvas también animadas, ¿verdad? Fíjense que todo esto, como tengo la posibilidad de ir cambiando regiones, aquí puedo trabajar con un zoom de otra región. Y piense en lo siguiente, pudiese ser que otro operador me esté trabajando con los mapas, recibiéndolos con el scan converter de NDI de NewTek, enviando la información de mapas, y la persona que está en el piso usando estas herramientas puede estar colocando la información, haciendo clic, eligiendo desde aquí, haciendo clic y haciendo una muestra del clima muy interactiva. Realmente algo muy, muy interactivo, pudiendo poner también gráficos de nuevo personalizados para determinadas regiones. Entonces, vamos a mostrar, por ejemplo, tenemos por aquí el clima en Brasil para los Juegos Olímpicos. Imaginen un diseñador con capacidad, pudiendo aprovechar todas estas herramientas para poner al aire información, como vimos, de una cantidad de sujetos, puede ser medicina, deportes, policiales, clima, lo que se les ocurra, ¿verdad? Creo que, Ricardo, ah, bueno, un último ejemplo tiene que ver con fuentes de internet. Hoy les hablamos que pueden cargar directamente, aquí pueden ver que estoy tomando una fuente, un stream RTCP desde la propia internet. Aquí no tengo una fuente local, sino que estoy tomando a través de una grabación disponible en esta IP. Así que piensen las aplicaciones también pudiendo enviar al mismo Point HD fuentes vía internet. Creo que, Ricardo, hemos dado una cantidad de ejemplos en el tiempo que tenemos que pueden darles una idea de para qué aplicar esta aplicación de Point HD. Sí, o sea, hay muchas, un sinfín de aplicaciones. Lo importante que queríamos que vieran es, el mensaje es que es un producto 100% configurable, personalizable, es muy poderoso, tiene herramientas muy completas y la ventaja es que el cliente puede personalizarlo de acuerdo a la aplicación que vaya a hacer y puede crear sus propios proyectos, ¿no? Y en base a esos proyectos va a tener las herramientas disponibles, ¿ok? Y el producto, dependiendo del modelo, va a tener diferentes opciones de entradas y salidas. Había alguien que me estaba preguntando cómo eran el tipo de entradas y las salidas. La respuesta es, va a depender del modelo. Si yo tengo el Point HD Broadcast, si yo lo voy a usar para televisión, obviamente voy a tener el producto montado sobre un Workstation, que va a tener una tarjeta Blackmagic con entrada y salida de video. Entonces, ahí mi fuente va a ser una fuente física, ¿no? De video que va a venir del estudio. Y la salida va a ser una salida de Philly Key, que voy a mandar ahí al switcher y obviamente ahí voy a hacer la composición. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos el Preview y el Program. Todo el tiempo estamos saliendo. Entonces, el presentador está usando las herramientas en vivo. Puede tener, en este caso, hablando de una aplicación Broadcast, el presentador puede estar con una televisión de 80 pulgadas y a lo mejor lo está presentando en el estudio. Pero no necesariamente ese es el caso. Puede ser que el presentador tenga una pantalla pequeña, ¿sí? De 12 pulgadas, de 14 pulgadas, ¿sí? Donde está trabajando y simplemente está operando al aire y está mandando la señal de programa directamente. Entonces, va a depender un poco del flujo de trabajo. Ahora, si por otro lado el cliente lo está usando, por ejemplo, con la versión NDI que trabaja con Tricaster, obviamente ahí las fuentes todas son fuentes de red, ¿sí? Que son fuentes de red que pueden venir de cualquier equipo. Puede ser desde una tarjeta, ¿sí? Un computador que tiene una tarjeta Matrox, una tarjeta Blackmagic, lo que sea, puede meter esa fuente de video y esa fuente la puede usar del Point HD. Y la salida, el mismo caso, la salida lo van a mandar y lo van a recibir desde cualquier otro equipo, ¿sí? Que esté en la red. Entonces, ahí no tiene limitante. Ahora, hablando de otro flujo de trabajo, para la parte de educación, para la parte de comunicaciones corporativas, donde van a tenerlo probablemente a lo mejor en una laptop o van a tenerlo en una, el Point HD Trainer, lo van a tener, por ejemplo, en una laptop o una tablet, ahí el flujo de trabajo es un poco diferente. Ahí pueden usar, por ejemplo, si el cliente necesita tener una entrada de video física, bueno, puede usar uno de los conversores y de ahí conectar una cámara o un equipo de video que tenga salida HDMI o SD, dependiendo del modelo, y en cuanto a la salida, pues la salida va a salir por HDMI, por ejemplo, la salida HDMI de la laptop o de la tablet, y de ahí lo pueden conectar a un proyector, que ese proyector va a estar mostrando de forma interactiva toda la salida de lo que está haciendo la persona con el Point HD. Entonces, va a depender un poco del flujo de trabajo. La ventaja es que es un producto bastante, bastante versátil. ¿Ok? No sé si tengas algún otro comentario, Diego, con relación a Point HD. Sí, sobre todo la parte de la versión broadcast, Ricardo. Las consultas son acerca de qué tipo de hardware. Bueno, por lo pronto, lo que recomienda y está soportado 100% por iMediaVision es una Blackmagic Stream 4K. Es una placa de bajo costo, sabemos las ventajas y desventajas que dicha placa puede tener, pero por lo pronto no hay tarjeta Matrox soportada para Point HD, ni en la versión broadcast solamente por ahora Blackmagic. También alguien preguntaba si soporta el protocolo UDP como fuente de video. Por lo pronto soporta el protocolo RTCP para fuentes de video. ¿Deberían usar algún tipo de trascodificación para convertir ese UDP a una señal RTCP? Lo podrían hacer, yo creo, con VLC o alguna otra fuente, pero bueno, eso deberían ya verlo caso por caso. Así es. Entonces, bueno, vamos a abrir la sesión, yo creo, Diego, de preguntas y respuestas, para que todos ustedes que están aquí en la presentación puedan hacer las preguntas pertinentes sobre el producto y en dado caso, bueno, Diego tiene el producto aquí en vivo, o sea que cualquier duda se puede hacer la muestra rápido. Una cosa que preguntan, ¿qué modelo es el que estoy mostrando? En realidad, el software es el mismo, este es el Point HD y la versión de software es la misma, tanto para la versión broadcast como la de Trainer o la de Surface. Solo que cambia la forma en que entrega el video, que en el caso de la versión NDI, en realidad esta es la versión que estoy actualmente mostrando, es la versión NDI porque estoy conectando al Tricaster y recibiendo fuentes de Tricaster, pero funcionamiento es 100% el mismo. Para la versión broadcast, Trainer, NDI, Surface, solo cambia la forma en que envía y recibe el video, ¿verdad? Exacto, son las fuentes, si de entrada y las salidas, eso es lo que varía. El software es exactamente el mismo y esa es la gran ventaja, ¿no? Porque yo para fines de demostración puedo tener un Point HD Trainer y mostrarlo a diferentes clientes, inclusive de broadcast. La diferencia, repito, son las fuentes de entrada y las salidas. La licencia demo, preguntan si se puede instalar en un solo computador. No, en realidad pueden instalarlo en la cantidad de computadoras que quieran, pero a los 30 días va a caducar en cualquiera de ellas, de manera que pueden ir pasando de computadora en computadora si fuera el caso. Les queda una marca de agua a la salida y hay una pantalla al comienzo que les indica, les va a ir haciendo un contador hasta que inicia la aplicación. Simplemente eso. Salvo en el caso de la versión NFR, ¿no? Ah, no, claro. La pueden comprar por 350 dólares y esa se instala en un computador, porque la activación es una activación, es un número de licencia, no es un dongle. Ok, entonces esa activación está asociada a un computador específico. Ok, tiene ese precio porque es un precio especial para demo y por ende, de NFR, perdona, claro, que es diferente al demo, que esa no puede ser vendida. Tiene un precio sumamente asequible. Entonces, yo les recomiendo comprar un NFR para que ustedes tengan en su computador y lo puedan estar mostrando a diferentes clientes sin que tengan la salida de marca de agua. Ya sea que lo monten en un workstation completo, o en una laptop, o en una surface. Eso ya depende un poco de cómo quieran estar mostrando el producto. Y ya para fines prácticos, si un cliente de ustedes quiere ver el producto, no hay problema o quiere evaluarlo, le mandan el enlace que Diego les puede pasar el enlace para descarga y el cliente puede usarlo por 30 días. Le va a salir marca de agua, pero tiene toda la funcionalidad del software. Y al momento que el cliente dice, ah, sí, ¿sabes qué? Si lo quiero comprar, perfecto. Los contacta a ustedes, ustedes piden el producto y se les pide un código que es el que les muestra en el computador cuando lo van a activar. Y con ese número, nosotros pedimos la activación en MediaVision. Entonces, realmente es un proceso sumamente rápido. No se tiene que despachar físicamente absolutamente nada. Claro. Ok. Porque no usa dongle. Ok. Entonces, es parecido a cómo funcionan las licencias de Compix y de NewTec. que son netamente electrónicas. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Aparte de los sindicalistas que quieren demandar por usar imágenes registradas. Vamos, vamos. Entonces, Ricardo, de cualquier manera la sesión fue grabada y la vamos a disponibilizar para que cualquiera pueda mostrarla. Yo creo que hay información. Tranquilamente pueden compartirla con los clientes. Ok. Bueno, yo creo que con esto llegamos al final de este webinar. Les agradecemos a todos su presencia. Y los esperamos pronto en otro webinar que vamos a organizar. Yo creo que el siguiente, el más cercano va a ser el de Wausa, ¿no, Diego? Sí. Que vamos a tenerlo el 16 de agosto, si no me falla la memoria. Pero ya en los próximos días les vamos a hacer llegar también igual un correo ya con la invitación. Ok. Gracias y hasta pronto. Gracias.